Hola, buenas a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os enseñaré a coger un coche oculto. Un coche que no sale. Es muy raro de encontrar y la verdad, muy curioso. Bueno, tenemos que dirigirnos aquí donde estoy yo en el mapa. Os muestro el mapa un poco. Pues aquí arriba es donde tenéis que ir, donde estoy yo. Os lo marco ahora para que veáis donde. Aquí, justamente. Bueno, vamos de aquí. Vivimos en una casa aquí más o menos solitaria con la bandera de Estados Unidos. Bueno, seguimos un poco más para adelante. Y aquí, medio oculto en un matorral, vemos un tractor todo de hierro. Pues se puede coger. Es único en el juego y está justamente aquí escondido. La verdad, es muy gracioso y muy curioso. Es completamente de hierro. Un poco tosco de conducir. O sea, vamos como para pitar, tenemos que hacer fuerza porque es un coche bastante robusto, sólido. No sé si explota. Porque como es todo de hierro. Bueno, es una curiosidad y un secreto de FTA que Robster nos lo pone. Vamos a ir a acabar a lo delante. Espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha servido de ayuda, comenta, dale a like y suscríbete. Cuanto más likes, más secretos. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!